Gracias Señor por la naturaleza, gracias por la creación, gracias por la vida, gracias por las personas maravillosas que están a nuestro lado. Si en este momento tenemos dificultad, enojos, si de pronto hemos tenido algún altercado con alguien de la familia, alguien de la empresa, alguien del cotidiano, pues danos un corazón humilde, capaz de perdonar, capaz de buscar la reconciliación, que no llegue la puesta del sol. Y nos sorprenda en el enojo, sino que al contrario nosotros busquemos la reconciliación. Señor gracias por esta vida que es tan hermosa, tú nos has regalado la existencia y queremos aprovechar para en todo agradarte. Gracias Señor por la gran familia de Evangelio Vivo. Tu palabra Señor nos alienta y nos bendice a conquistar la santidad. Esa que tú nos propones, esa que nos muestras, esa que cada día se hace mucho más cercana a nuestra realidad. Habla Señor que tu siervo escucha. Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a sus discípulos, Este es mi mandamiento, aménselos unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, así amense entre ustedes. La referencia para el amor está precisamente dada en Jesús. Y miremos de qué manera Él nos ha amado. Nos ha mostrado que le obedece al Padre. El plan que el Señor está ejecutando es obediencia al amor de Dios. Y es un plan basado en el deseo de salvar al hombre. Todo esto lo hace el Señor, es para que el hombre se salve y llegue en Él a la perfección. Por eso es que Jesús tanto nos ama. Es decir, tiene una misión, entregarse por la humanidad. Y eso lo hace no a regañadientes, sino completamente convencido de ese amor que el Padre nos tiene. Una vez me mandaron a hacer a mí una tarea. Tenía que ir a traerlo del almuerzo. Era por supuesto un almuerzo bien rico. Pero yo fui así, como el que no quiere las cosas. A regañadientes, a regañadientes. Y me faltó un ingrediente. Un ingrediente. Estaba tan delicioso el almuerzo, pero me faltó este ingrediente que era muy importante. Y por la pereza de ir una cuadrita más allá, no pude traer este ingrediente. El almuerzo que prometía estar tan rico, no fue precisamente eso que esperábamos. Porque le faltó un ingrediente. Puede ser que nosotros hagamos las cosas, pero si las hacemos de mala gana, entonces las cosas no van a quedar con ese sabor o con esa delicia. Si nosotros hacemos las cosas porque me toca. Si yo entonces ahí trabajo porque me toca, hago esto porque me toca, no le pongo la unción, no le pongo la mística, no le pongo ese amor, entonces pues las cosas no se van a dar con ese gusto, con ese deleite. Por eso dice el Señor, como el Padre me amó, así los he amado yo. Es decir, con la misma entrega, el mismo amor, la misma ternura, el mismo sacrificio. Entonces entendamos que el Señor nos ama y quiere que nosotros pongamos en práctica ese amor. Así como Él nos ama, así como Él se ha entregado por nosotros. Otra frase muy bonita que dice hoy el Evangelio es, no son ustedes los que me han elegido, soy yo el que los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y fruto abundante. Yo recuerdo que cuando estaba chinito, el profesor de física dijo, bueno voy a elegir a los mejores para armar el equipo de fútbol. Y yo sacaba la cabeza y yo alzaba la mano y yo quería que me eligieran, que me eligieran, que me eligieran. Y fueron eligiendo uno, dos, eligiendo tres, cuatro, eligiendo cinco, seis. Dijo, Dios mío, ¿será que yo soy tronco? ¿Será que no? Hasta que por fin, Gustavo Patiño, yo... Y ustedes vieran lo que me propuse. Mejor dicho, aquí me arranco las muelas innecesario, pero voy a hacer que me elijan la próxima vez también para el equipo. El Señor nos ha elegido. Y ojalá que tú, al ser elegido, le pongas el empeño, las ganas. O sea, que haga sentir orgulloso al Señor de haberte elegido. Y no que diga, no, pero yo este tronco que elegí. No, mire, no, vaya para la banca, no juegue más. No, no, usted no juegue más que lo que hizo para hacerme quedar mal. No, que nosotros entonces, al ser elegidos por Dios, pues nos sintamos tan felices, tan orgullosos de esto y le pongamos todo el empeño, todas las ganas para hacer sentir bien al Señor. Porque Él dice, los he destinado para que vayan y den fruto, y fruto abundante. Por favor, hermano, entonces, que no se pierda ese esfuerzo que el Señor ha hecho, sino al contrario, se sienta muy orgulloso de llamarte a esta misión, a esta tarea. Entonces, ahora sí viene lo mejor. Así, pidan al Padre todo lo que quieran, que Él se los concederá. Se nos olvida que viviendo ese amor, se nos olvida que cumpliendo la tarea, ahora sí podemos pedirle al Padre. El gran problema del cristiano de hoy es que pide y pide y pide y pide y pide y no quiere obrar como el Señor pide que obremos. No quiere amar como el Señor. Entonces, ¿qué nos van a conceder? Por eso es que no nos dan ni la sombra. ¿Por qué? Porque no cumplimos los pasos que el Señor nos ha pedido. Después de esto, dice el Señor, ahora sí pidan lo que quieran que el Padre se los concederá. Amar como uno nos ama y vivir plenamente ese amor. La tarea es difícil, pero vale la pena. Hagamos oración. Señor, enséñanos a amarnos unos a otros como Tú nos amas. Enséñanos a vivir realmente un cristianismo que transforme, un cristianismo que lo podamos experimentar, que sea palpable, que sea por allá etéreo, con un montón de conceptos que a veces no nos permiten como entender qué es para nosotros. Que ese amor cristiano, que ese amor auténtico, lo vivamos en el trato con las personas, en soportar con paciencia los defectos de los demás, como dice una obra de misericordia. Es decir, con entrega, con generosidad, con total amor. Ayúdanos, Señor, porque solo con Tu ayuda es que podremos lograr esta gran tarea. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.